contagios de COVID-19. Cabe mencionar que la alcaldesa ha destacado que hasta el momento no hay casos activos del virus. Bueno, estamos platicando justamente con los prestadores de servicios y con el área de salud para ver la pertinencia del uso de cubrebocas. ¿Hay casos en atlisco de COVID? Ahorita yo no tengo reporte, voy a tener una reunión la próxima semana como presidenta de la red de salud de la zona, estamos también trabajando en intercambiar información porque muchas de las ocasiones no van a una institución de carácter público y eso no nos permite tener mucha claridad, entonces estamos recopilando información para ver si... La Secretaría de Salud en el Estado también confirmó que ya se registró la primera muerte por COVID-19 en este 2024. Se trató de un adulto mayor de 71 años de edad que presentaba algunos problemas de salud. El hombre tenía hipertensión y no contaba con su sistema de vacunación contra el COVID-19. La Secretaría de Salud M excusados M excusados Gracias.